Señorita lujo, tiempo que morirás hacia algún tiempo atrás Si no hay que vivir de luz Sente en ese mar El cílico compás Bailando en un manto De niebla y soleza Y yo no sé, no sé cómo llegar Pero sé, tan solo sé cantar Y el día de ser te puedo recordar Es cariño Piel de sol y tercio pelo Perdida en ti Sería tú Sería tú ¿Dónde estés? Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer Que pude disfrutar El cílico de gudín y caramelo El cílico de gudín y caramelo El cílico de gudín y caramelo Más que